Hay que irse Hola, soy Ana Granato en épocas de pandemia No sabemos cuánto tiempo vamos a poder volver al teatro a actuar, a cantar, a anticantar Estamos extrañando todo aquello mucho, desesperadamente y estoy con Mome, que es una genia que hace cosas Hacenme algo acá, Mome Vamos a estar mezclando artefactos, reflexiones y poesía Acá abajo les dejamos un link que es de Mercado Libre que ustedes pueden aportar Hay una sugerencia de aportar 200 pesos También pueden aportar menos o más como puedan Y si no pueden, pueden compartir los videos Pandemónica y Poetante Pueden suscribirse, me gustear compartir, comentar Todo eso nos ayuda muchísimo Hay que irse a la bosta